Un día de esos que mejor que no estuvieran en el calendario, se me cayó el portátil a más de un metro de altura Dejó de funcionar el HDMI, el USB y la lectora de tarjetas Vamos a ver cómo solucionarlo Necesitaremos un destornillador como este, de 5 puntas y de 1,2 milímetros En la descripción dejo donde podéis comprarlo Con una brocha y un aspirador conviene limpiarlo para mejorar la disipación de calor En el lado de los puertos que han dejado de funcionar hay una placa que es esta Y un flash y observamos que está desconectado Esto del golpe se ha desconectado y es la causa de la avería Simplemente presionamos así y queda conectado Antes de poner la tapa es conveniente probar si funcionan los puertos Perfecto, lo ha reconocido Bueno, como veis no era tan grave la avería Espero que os sirva el vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!